Siempre te voy a querer Siempre te estaré amando Gracias por lo mucho que me quieres Toda la vida siempre te voy a adorar Gracias por lo mucho que me amas Toda la vida siempre te voy a querer Te quiero y te seguiré queriendo Mientras yo viva siempre te voy a adorar Te amaré lo que me queda de vida Y si se puede desde allá te amaré más Mi corazón se siente descontrolado Si no te veo el sol no alumbra para mí Sin tu amor las noches las hago días Sin tu cariño mejor prefiero morir Gracias amor Por todo el tiempo que me has aguantado Corazón Sin tu cariño mi vida Nada será igual que ayer Dulces y amargos recuerdos Siempre los recordaré Me despido cariñito Llevándome tu querer Te quiero y te seguiré queriendo Mientras yo viva siempre te voy a adorar Te amaré lo que me queda de vida Y si se puede desde allá te amaré más Mi corazón se siente descontrolado Si no te veo el sol no alumbra para mí Sin tu amor las noches las hago días Sin tu cariño mejor prefiero morir Sin tu amor las noches las hago días Sin tu cariño mejor prefiero morir Con tu miras las hago días Sin tu amor las noches las hago mentales Sin tu amor las dolas las главное Sin tu cariño mejor prefiero Sin tu cariño mejor prefiero Sin tu amor las gracias Sin tu amor las science Sin tu amor las gracias Y tu amor las dos Sin tu amor las forgiving